La Buena Semilla 2020 Meditaciones cotidianas Suscríbase a este canal para que cada día pueda disfrutar de un texto bíblico y una corta meditación que le acompañarán en su jornada. Dios le bendiga. Presentamos La Buena Semilla Una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Lucas capítulo 7 versos 40 a 45. Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, no me diste beso. Y en Mateo 25, 45. En cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. La reflexión de hoy se titula Mis Invitados. Simón, el fariseo, invitó a Jesús a su casa, pero trató al Señor como un huésped ordinario. No estimó útil ofrecerle, según la costumbre, un poco de agua para refrescar sus pies. Jesús no dijo nada, aunque percibió la falta de consideración de la cual Él, el Hijo de Dios, era objeto. Simplemente se sentó a la mesa. Pero una mujer de la ciudad entró en casa del fariseo, y habiendo discernido en Jesús al salvador de los pecadores, a su salvador le rindió homenaje y le dio las gracias. Entonces, Jesús se dirigió al fariseo y subrayó el contraste entre su recibimiento frío altivo y la actitud humilde, tierna y respetuosa de aquella mujer. Jesús ya no está en la tierra para que lo invitemos a nuestra mesa, pero ¿ocupa el lugar que le pertenece, el lugar de honor, es decir, el primer lugar en nuestro corazón? Cada vez que alguien entra en nuestra casa, es como si recibiésemos a Jesús, según Juan 13, 20. ¿Cómo lo recibiremos? ¿Hacemos diferencia según el nivel social u otros criterios humanos? ¿Somos igual de amables con todos nuestros invitados? ¿O a veces Jesús debe decirnos, una cosa tengo que decirte, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, no me diste beso? Cristianos, vigilemos para que nuestros invitados, incluso los más sencillos, hallen en nuestro hogar un refrigerio y un verdadero amor cristiano. La Buena Semilla 2020, Meditaciones Cotidianas Suscríbase a este canal para que cada día pueda disfrutar de un texto bíblico y una corta meditación que le acompañarán en su jornada. Dios le bendiga.